Hola a todos, te presento las fechas cívicas propuestas para el desarrollo de la experiencia 4, veamos. Inti Rain es una ceremonia andina celebrada en honor de Inti, que se realiza cada solsticio de invierno. Los actuales pobladores de los países andinos, con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros, continúan realizando esta tradición, ahora considerada una ceremonia de interés turístico. El Día del Campesino Es un reconocimiento oficial efectuado por diversos países latinoamericanos al trabajo de la población campesina. La Fiesta de San Juan, también llamada Víspera de San Juan o Noche de San Juan, es la festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista, el día 24 de junio. San Pedro y San Pablo, los dos se celebran el 29 de junio, para recordar las virtudes cristianas de los dos santos más importantes y reconocidos por defender su vida en el Evangelio. Estos dos son fundadores de la Iglesia de Roma y son la columna espiritual de la Iglesia, Día del Pescador. El 29 de junio es una fecha para recordar la ardua labor, compromiso y valentía de todos los hombres y mujeres que se dedican a la actividad pesquera en el Perú. Este día se rinde culto a San Pedro, patrono de los pescadores en el país, en donde muchos fieles piden bendición y protección por sus salidas al mar. Día del Maestro La razón de que el Día del Maestro se celebre el 6 de julio en Perú se remonta a los años de la independencia. Un 6 de julio de 1822, el libertador José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones. Día del Artista Plástico Se eligió esta fecha porque es el día en que se conmemora la partida de uno de los más grandes exponentes de la plástica peruana, el gran pintor iqueño Cérvulo Gutiérrez, fiestas patrias, las festividades patrióticas por la independencia de la República del Perú son las celebraciones nacionales anuales que se llevan a cabo en todo el territorio del Perú para conmemorar la emancipación peruana del Imperio Español y el inicio de la formación del país sudamericano como un Estado soberano. Recordemos algunos héroes del Bicentenario Juan Santos Atahualpa Tupac Amaru II José Manuel Valdés José Olaya Balandra Francisco Antonio de Cela José Faustino Sánchez Carrión Mariano Melgar José Abelardo Quiñones Manuela Sáenz Ana de Tarma Ventura Calamaki Brígida Silva de Ochoa Paula Huamán Y Ufrasia Ramos Cleofe de Toledo María Toledo E Ingenia Toledo Rosa Campuzano María Parado de Bellido Tomás Atito Condemaita Y Bartolina Siza ¿Y ustedes? ¿Ya identificaron a su héroe o heroína del Bicentenario? ¡Nos vemos!